Música Nos encontramos en un lugar muy bonito e histórico y muy reconocido por todos los panameños. Esto es Las Bóvedas. Se encuentra ubicada en el casco antiguo de Panamá y fue construida en el siglo XVIII. Música Recibió el nombre debido a su sistema de arco o bóveda sostenida sobre columna. Debajo de Las Bóvedas estaba ubicado lo que era la prisión y uno de sus prisioneros fue el tan conocido el Cholo Victoriano Lorenzo. Música 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 Música